Hola que tal familia gamer espero se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo video para el canal el día de hoy vamos a estar abriendo cajas y comprando los nuevos lotes que salieron en la nueva actualización estaba yo checando la nueva actualización y prácticamente no han metido nada nuevo estaba yo un poco desconcentrado porque tenía mi cuenta bloqueada y hasta el día de hoy me la desbloquearon no sé a qué se deba en algunas ocasiones llego a jugar en pc y pues bueno no sé si sea el motivo por el cual codmovil me había bloqueado mi cuenta bueno quiero dar mi punto de vista de lo que es la nueva actualización esperemos ya les vuelvo a repetir no vi algo diferente pero esperemos a que salga lo que es el nuevo pase de batalla junto con el reinicio de rangos para ver si así codmovil llega a meter algo nuevo al juego bueno quiero dar mi punto de vista de lo que son los lotes y las cajas y quiero meter un sorteo ya que vi que los lotes aniversarios valen la pena y pues bueno trae cosas épicas quiero hacer el sorteo de 10 lotes aniversarios obviamente para las personas que estén suscritas al canal y que dejen en los comentarios hashtag quiero ese lote aniversario bueno quiero dar mi punto de vista pues bueno así a simple vista son unas skin que realmente para mí lo personal me gustan demasiado y no sólo son un pocas skin sino son demasiadas skin el cual yo igual sentía que eran exclusivas yo tengo esta pdl 57 desde la temporada 1 junto con el paracaídas y el traje aéreo y lo que era el aerosol sentí que eran cosas exclusivas pero bueno el día de hoy ya vemos que codmovil ya está quitando supuestamente yo cosas exclusivas y como podemos ver es un lote que está súper barato 110 cps por 56 skin y un aerosol bueno viene lo que es la skin ak 117 una skin de la pdl 57 un paracaídas un traje aéreo una granada de humo una granada de fragmentación y lo que es el aerosol realmente un precio accesible y yo creo que pues bueno su nombre lo dice lote de aniversario yo creo que por eso lo puso barato y pues bueno hay que aprovechar estas ofertas que mete codmovil en lo que es el lote visitante cósmico bueno este ya había salido en cajas el cual pues bueno las cajas realmente son muy caras y siempre cada vez que les hago vídeo de abriendo cajas les comento lo mismo no abran cajas ya que no sabemos si codmovil los va a meter en algún futuro en el juego o los va a estar regalando en eventos así que mi recomendación es ya no abrir cajas ya que en algunas no es tanto por lo que cuesta sino las pocas posibilidades que tiene uno para poder obtener las recompensas pero bueno vamos a comprar lo que es el lote aniversario vamos a comprar y les repito ya tenían algunas cosas pero esta k117 no la tenía el cual me hace un precio accesible y con skin muy buenas esta pw 57 ya la tenía como pueden ver hay cosas que ya me la están dando repetidas ahí está lo único que no tenía era la k117 la skin de la granada de de humo y la granada de fragmentación un precio accesible y pues bueno es mi recomendación ese lote si conviene lo que es el lote aniversario realmente también conviene conviene ya que estos salían muy caros en cajas y no sólo es una recompensa de lo que es el personaje sino vienen varias skin vemos la skin de la mochila la skin del traje ese carrito no sé cómo se llama el todo terreno el traje aéreo este para caídas y son skin que están muy buenas y viene también con un gesto no me acuerdo si este gesto ya lo tengo un avatar un marco y una tarjeta de vista bueno lo personal realmente vale la pena y pues bueno vamos a comprarlo vamos a comprarlo también se me hace un precio accesible y ahí está lo que es el freebrack astronauta vamos a ver en lo personal me gusta y como pueden ver ya tenía varias cosas también el cual pues bueno nada más van a dar lo que son créditos bueno viendo bien por ejemplo vamos a dar un punto de vista de lo que es ese compramos en 800 en 980 ese lote y aquí como podemos ver también está ese precio y nada más viene lo que es una skin de arma prácticamente lo único bueno que es ese lote y pues bueno si comparamos realmente no sé si sea por el aniversario o así ya vayan a venir lo que son los nuevos lotes en lo que son las cajas vi que están un poco baratas pero no me gusta la skin se me hacen un poco sencillas pero aquí como podemos ver en las posibilidades según te garantiza una cosa morada a las 10 cajas abiertas y otra a las 30 vamos a ver si podemos sacar algo bueno en lo personal a mí lo único que me gustó fue esta ul 736 fue lo único que me gustó de estas cajas y de la otra no vienen cosas moradas pero viene ya poco menos de relleno como podemos ver ya no hay mucho relleno y vienen dos personajes vamos a abrir primero 30 de estas para ver qué posibilidades tenemos de las nuevas cajas vamos a ver ahorita nos vamos a equipar todo lo que podemos obtener como podemos ver ahí ya está la ul 736 se ve bonita se ve bonita ahí está bueno prácticamente me dio dos cosas buenas al primer giro de 10 que imagínense que estuvieran las cajas ya así hasta daría gusto de obtener las cosas me dieron tres cosas moradas como lo que es el llaverito las dos skins de armas y pues bueno ya para qué le voy a girar para que le voy a regalar mi dinero a con móvil si ya me dio lo que más quería ahí está ahora vamos a abrir lo que son las cajas radio ocurren vamos a abrir una de 10 para ver qué posibilidades hay ya me dio lo que es el operaciones especiales 1 no me gusta pero bueno vamos a darle otro para ver si obtenemos la mujer realmente vamos a ver si corremos con la suerte no ya no no sé si darle otro mejor me espero y les hago un sorteo también para estas cajas le quería ayudar uno pero ya me dio el personaje el cual pues bueno mejor les hago un sorteo a ustedes y me tienen que dejar en los comentarios hashtag abajo del primer hashtag hashtag kevin 8k ya que vamos a llegar a los 8k ya nos faltan poquitos seguidores y pues bueno ya estarán participando para los dos de lo que es el lote aniversario y las cajas del radio ocurren bueno ahora mi punto de vista al parecer creo ya bajaron o están viendo que también se están quejando mucho de lo que son las ruletas y las cajas y pues bueno esperemos que sean las mismas posibilidades siempre de lo que son las cajas ya que se hace un poco decepcionante abrir cajas y cajas y cajas y nunca obtener nada bueno y pues bueno ahora les voy a equipar todo lo que pudimos obtener para que vean cómo se ve todo y bueno mi gente hermosa ya nos equipamos lo poco que pudimos obtener en las cajas y en los lotes y así es como se ve la skin del Priebrak Astronauta realmente es una skin que en lo personal me gusta demasiado se ve bien y pues bueno que más que pudimos gastar pocos CPS para poderlos obtener así hasta da gusto de gastarse los CPS así es como se ve la skin de la UL736 igual es algo que me llama la atención les he repetido muchas veces algo sencillo pero bien hecho me gustan este tipo de skin y pues bueno así es como se ve también lo que es la granada de fragmentación igual me llama la atención para tener lo que era la colección de este tipo de camuflaje también lo que es la granada de humo se ve bien igual y pues bueno así es como se ve en las skins también me equipe lo que era en operaciones especiales una skin un poco sencilla pero bueno no deja de ser una skin para tenerla de colección también lo que es la AK117 en lo personal yo hubiera pagado hasta mil CPS por este tipo de skin realmente por eso les hice este sorteo grande porque sé que vale la pena y está en un precio accesible y si no es que accesible es súper barato y pues bueno así es como se ve todo les voy a mostrar cómo se ve el perfil así es como se ve el perfil el marco y la tarjeta de vista realmente valió la pena me dio gusto gastarme mis CPS así para pues bueno así ya tener las posibilidades de tener algo seguro y pues bueno solo espero te haya gustado el video si es así déjamelo saber con un hermoso like una muy buena suscripción que créeme que eso me ayudó bastante ya estamos a pocos para llegar a los 8000 suscriptores y sería muy feliz que este día sea el que pues bueno lleguemos a los 8000 suscriptores y pues bueno sin más nos vemos en otro próximo video bye bye